Bueno, pues más de 660 mil extranjeros se dicen listos para cruzar ya a los Estados Unidos y la patrulla fronteriza señala que la mitad de ellos intentará pasar por la garita de San Isidro, esto en Tijuana, Baja California, a partir del jueves cuando termina el llamado título 42. Recordemos que esta ley se implementó por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y facultaba a las autoridades migratorias a expulsar en automático a los migrantes debido a la pandemia por el COVID-19. Pero bueno, pues para que nos diga cómo está el ambiente, cuáles las cosas, cómo está todo allá en Baja California, me lazo con Ana Laura Wong, nuestra corresponsal. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana, y bien, pues como ya lo comentas, pues ya el fin del título 42 será esta semana, y ya desde hace varios días la comunidad migrante llegó a esta frontera, incluso alrededor de 100 migrantes están en el muro fronterizo, pues en espera de que la patrulla fronteriza se los lleve a un centro de procesamiento para poder exponer sus casos e iniciar su proceso de solicitud de asilo con el vecino país. Ya esto se da el día jueves, el día 11, y también recordar que entra en vigor ya el título 8, el cual ya existía, y que es un proceso regular que pues ha implementado siempre la patrulla fronteriza cuando la persona cruce de manera irregular en Estados Unidos. Ahora los van a registrar, y si hay un segundo intento de cruce irregular, mencionar que también habrá un castigo, no solo la deportación, sino que durante cinco años no van a poder hacer ningún trámite de asilo en Estados Unidos. Entonces, pues esta comunidad migrante que ya llegó desde hace varios días a esta parte del muro fronterizo, pues es lamentable lo que están viviendo, porque se encuentran niños, hay familias, incluso algunas asociaciones de Estados Unidos y también mexicanas, han estado llevando víveres a ese sitio, se los están pasando entre la valla fronteriza, pero es una situación pues muy triste porque a pesar de que ahorita las condiciones climatológicas son favorables, pero por la noche baja mucho la temperatura y es a lo que se está enfrentando pues esta comunidad migrante. También pues que mencionan los activistas promigrantes que incluso hoy hubo una rueda de prensa con ellos, se espera la llegada masiva todavía de más comunidad migrante, están llegando entre 50 a 60 diarios aquí a la ciudad de Tijuana, los albergues se encuentran saturados, ya incluso en el albergue Movimiento Juventud 2000, que está el que está más cerca de la garita del San Isidro y el Chaparral, ya se encuentra con una capacidad de 240 cuando ellos tienen únicamente el espacio para 180 personas, entonces han rebasado ya estos espacios. También por parte de la Dirección de Atención al Migrante aquí en Tijuana, pues ellos están viendo la posibilidad de volver a habilitar las unidades deportivas, reformas, Benito Juárez, eso también se dio cuando llegó la comunidad ucraniana, en ese entonces habilitaron las unidades deportivas y pues fue lo mejor porque ya los albergues pues no había espacios. En esta ocasión ya el Ayuntamiento de Tijuana pues hablaba ya hace unos días que se estaban preparando y esta es una forma de habilitar las unidades deportivas para esta comunidad que sigue llegando y que ya lo mencionan el día de hoy, no hay espacios en los albergues. ¿Qué podría pasar? Dicen los activistas promigrantes que de no habilitarse a tiempo esos espacios en las unidades deportivas o que lleguen también a su capacidad, pues nuevamente veríamos una situación como la que ocurrió en el año 2021 y 2022, si recuerdas el campamento en la garita del Chaparral, incluso todavía el año antepasado también con la comunidad haitiana que estuvo y el año pasado estuvieron afuera de los albergues acampando porque no hay espacios. Entonces, esto es lo que podría verse, podría verse en los próximos días en la frontera. Y bueno, también comentarte que el día de hoy hubo una reunión entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y el consul general de Estados Unidos, Thomas Rose, quienes analizaron las implicaciones de esta terminación ya del título 42 en materia migratoria y planearon ya una serie de acuerdos para esta comunidad migrante que está por llegar a la ciudad fronteriza. Plantearon también la asilización, lo que son los procesos de asilo, y también la unificación de los puertos de entrada para solicitar asilo en Estados Unidos entre las ciudades de Mexicali y Tijuana. Entonces, pues esta es la situación desde Baja California. De este lado de la frontera, Ana Laura Wong, bueno, ya nos ves estas imágenes. Además, serán miles de migrantes quienes todavía lleguen. Porque bueno, nos decías que desde el 2021 están ahí en diferentes campamentos. Vaya, no se han movido y han intentado incluso atravesar la frontera. Ahora las cosas son distintas porque bueno, pues vean con muy buenos ojos que se vaya este título 42 porque la deportación o el regreso sería de otra manera, no inmediato. Vaya, a partir de otro proceso que les lleva más tiempo. De este lado de la frontera, Ana Laura, ¿hay algún tipo de seguridad? ¿Se ha implementado algún, no sé, han llegado ahí la Guardia Nacional? ¿Qué está pasando de este lado, además de que la llegada de miles de migrantes? Fíjate que hasta el momento, por ejemplo, en lo que es la garita de San Isidro, hubo un simulacro de prevención la semana. Hace unos días, fue incluso el viernes, el viernes pasado, por autoridades del vecino del país. Hicieron un simulacro para en caso de que llegara la comunidad migrante, estar preparados de cómo se cerraría. De un momento a otro, algunos carriles a las puertas de entrada a Estados Unidos. Ese fue un simulacro preventivo. Y también, bueno, en lo que es la parte del muro fronterizo, te comento que ya hay un grupo, hay grupos migrantes desde hace varios días. Por parte de la Policía Municipal, aquí en el Ayuntamiento de Tijuana, mantiene un operativo permanente día y noche para evitar cualquier incidente, porque pues esta comunidad está día y noche. Ellos se están acampando en esta área. La patria fronteriza no los ha acercado a los lugares que es para el proceso de solicitud. Entonces, pues para eso es que mantienen estos operativos. Y sobre todo porque en esta parte, lamentablemente, también entran el crimen organizado. Quienes tratan de personas, el tráfico de personas. Entonces, se acercan justo a esta área del muro fronterizo. Y es que por eso se mantienen estos operativos. Pero es lo único que hay hasta el momento. Bueno, pues seguramente estaremos platicando contigo en estos días para que nos digas cómo van las cosas por allá. Por lo pronto, bueno, pues esperemos que todo salga bien, sobre todo para estos miles y miles de migrantes, sobre todo porque van justo en búsqueda de una mejor oportunidad de vida. Gracias, Ana Laura Wong. Así es, muchísimas gracias y tengan excelente noche. Gracias a ti. Vámonos ahora, allá mismo en la frontera, pero a Tamaulipas, porque también allá las cosas se están poniendo, bueno, pues intensas con la llegada de migrantes. Carlos Juárez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde esta parte de la frontera con Estados Unidos, donde también miles de migrantes están a la espera de poder llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, la situación no es nada fácil para las personas que están tratando de cruzar a lo que viene siendo el lado americano. Y es que a la orilla del río Bravo han tenido que llegar elementos del Instituto Nacional de Migración y del Grupo Beta para retirar a los migrantes que están a la orilla del río y que están cruzando a través de inflables cubetas o de cualquier objeto que pueda flotar sobre este caudaloso y llegar así a los Estados Unidos con la intención de poder estar pisando al Brooklyn, Texas, o bien ser detenidos por la patrulla fronteriza del gobierno americano. Hay que señalar que hace más de 15 días un migrante venezolano murió ahogado en el río Bravo y su cuerpo fue localizado tres días después por las autoridades tamalipecas. Pese a ello, las personas que están ahí esperando el asilo están cruzando este río sin importar que lleven niños embarazos. Hay que recordar que fue también rescatada una familia entera porque estaban a punto de caerse al agua y bueno, tuvieron que ser atendidos incluso por la coroja mexicana. El coordinador de socorros de esta institución, Francisco Ponce Lara, exhortó justamente a la comunidad migrante a evitar llegar a lo que viene siendo el río Bravo para intentar cruzarlo principalmente en la ciudad de Matamoros. Y es que en Matamoros y Reynosa, con el anuncio del fin del título 42, pues se ha venido colapsando lo que vienen siendo los albergues, debido a la gran cantidad de personas, por ejemplo, en lo que viene siendo prenda de vida un y dos. Se estima que llegan diariamente alrededor de 400 extranjeros procedentes de países como Honduras, Honduras, Haití, Guatemala, Venezuela, entre otros países que incluso son de Europa y de Asia. Hay que señalar que ante la falta de capacidad en los albergues, las personas han tenido que dormir en casas de campaña, algunas de cartón, o buscar vehículos en casas abandonadas para tratar de pasar las noches ahí mientras están a la espera de poder llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, esto pues opta a que puedan caer en manos del crimen organizado, porque incluso hace algunos días se reportó que fueron rescatados, unos migrantes justamente en lo que viene siendo Reynosa, 30 personas de origen extranjero que se encontrarán privadas de su libertad en un domicilio de la colonia Rancho Grande, en el municipio de Reynosa. Hay que señalar que ante esto, pues no hay ninguna persona detenida, eran 29 venezolanos, así como también una más que era de Guatemala. Todos estaban en una vivienda, incluso había niños que les estaban retenidos en esta vivienda y fueron rescatados por elementos de la Guardia Estatal. El día de hoy, en seguimiento a la información que está publicada en el Heraldo de México, se dio a conocer que alrededor de 20 mil migrantes de países como Venezuela, Haití, Cuba, entre otros más, están en territorio tamoliteco, esperando que concluyan la restricción del título 42. Esto el próximo 12 de mayo. Fue el director general del Instituto Tamoliteco de los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, quien reveló que los migrantes buscarán ser detenidos por autoridades norteamericanas y tratar de convencerlos en lo que se les otorgue el asilo humanitario. Hay que mencionar que, bueno, se estima que es por Matamoros por donde van a cruzar la mayor parte de estos migrantes y también por la ciudad de Reynosa. Sofía, en la información. Gracias, Carlos. Matamoros, preguntarte rápidamente lo mismo que, Ana Laura, de este lado de la frontera. ¿Se ha reforzado la seguridad? ¿Qué han dicho las autoridades, sobre todo federales? Sobre todo lo que viene siendo el Instituto Nacional de Migración, Sofía, para evitar que las personas se sigan aventando al río Bravo. El día de hoy estuvieron cruzando, nadando, y aprovecharon que una parte estaba muy baja y lo hicieron caminando. Sin embargo, el riesgo es latente de que alguno pueda morir ahogado, por lo que el Instituto de Migración se encuentra muy atento a evitar este tipo de cruces. Sin embargo, lo hacen incluso de noche o de madrugada. Bueno, pues estaremos platicando estos días. Carlos, por lo pronto, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.